Amigos de Racing de Alma, semana netamente política, pero quedate tranquilo que en este vídeo no vamos a hablar del tema nacional, no vamos a estar hablando de lo que fueron las elecciones presidenciales, pero sí de lo que se está gestando en Racing. Mentiras y verdades. A prácticamente un año de las elecciones presidenciales en Racing ya empieza a haber movimientos y empieza a ver algunos rumores que en este vídeo te voy a estar contando. ¿Son ciertos? ¿Son falsos? ¿Tienen fundamento? Bueno, quédate aquí porque voy a estar hablando de Diego Milito, de Víctor Blanco, del nombre de algún tapado que apareció en las últimas semanas, así que un vídeo informativo con todo lo relacionado a la política en Racing de cara a 2024. Antes, si te gusta este vídeo te voy a pedir que me dejes tu like para llegar a más hinchas de Racing, también te puedes suscribir para ver todos los partidos en Racing, las transmisiones con las previas y los post partidos y también si nos querés ayudar aquí abajo tener las membresías de Telegram y Whatsapp y también un botón de pago por si querés darnos una ayuda económica. Son tiempos donde se empieza a definir el futuro de Racing 2024. En lo deportivo, como todos saben, Racing está a punto de abrochar su pase a la sudamericana 2024 y está en cuartos de final de la Copa de la Liga. Esto el plano netamente deportivo, con Racing jugando el próximo lunes contra Belgrano de Córdoba por la última fecha de la zona de grupos. Pero en este interín, en esta semana sin fútbol, donde hubo parate por las eliminatorias, se empezó a tejer un poquito en lo que puede ser el panorama presidencial y de las elecciones en 2024. Porque Blanco dio alguna definición, porque apareció otra vez Diego Milito y porque también anda dando vuelta algunos nombres. Vamos a empezar por partes. Vamos a empezar entonces por Víctor Blanco, por el oficialismo que ha dicho en las últimas jornadas que Blanco no se va a pronunciar al respecto hasta faltando tres o cuatro meses para las elecciones. Esto tiene que ver con alguna posibilidad que le preguntaron quién va a ser su sucesor o a quién podría poner, ya que está prácticamente confirmado que no se va a presentar Víctor Blanco. Es un hecho, pero es muy importante, porque en el 2024 va a haber también un clima eleccionario como muy pocas veces en el último tiempo, porque puede haber un fin de ciclo, porque está la sombra de Diego Milito dando vueltas y Víctor Blanco no quiere mezclar todavía el tema político con el tema deportivo. Tres o cuatro meses antes no va a dar muchas definiciones de lo que puede pasar a fin de año de 2024. En esta ensalada apareció entonces el nombre de Diego Milito, que por lo que pudimos averiguar con el entorno todavía no quiere empezar a jugar de cara a 2024, está en silencio, está trabajando mucho en Europa, en campo de juego en Champions, comentando partidos importantes del Inter y todavía no tiene decidido al 100% si es que quiere. Allegados dicen que todavía no lo definió, pero dejan la puerta muy abierta para que Diego Milito pueda finalmente estar jugando en la política de Racing 2024 para ser el próximo presidente. Otro indicio lo dio Eurnequian, recuerdan que fue candidato a presidente en las últimas elecciones, que no ha podido ganar y también en sus redes sociales ha dicho que Diego Milito se va a presentar. Información, deseo, bueno aquí también se abre otra paradoja. Aparece también el nombre del viejo presidente que hizo una muy buena gestión saliendo, hablando de Rodolfo Molina, hasta que después con el tema coborno ahí hubo algunos grises. Pero bueno, Rodolfo Molina también podría estar participando de alguna manera, no de forma activa, siendo por el candidato presidente, pero sí dando una iniciativa. Se habló de una reunión con Diego Milito, que no está confirmada, no hubo ninguna reunión cara a cara entre el expresidente y Diego Milito, pero también es un actor que puede estar jugando en 2024. Apareció también un tapado que me lo han desmentido y que me lo han bajado al menos hasta este momento. Estamos hablando de Hernán Lacunza, que fue ex ministro de Economía en la gestión de Mauricio Macri, hincha de Racing por supuesto, muy ligado al Pro. Había corrido la versión de que el Pro lo quiere poner como presidente de Racing. Desde el club, desde la parte oficialista, me dan por caído, al menos hasta este momento, que Lacunza pueda ser candidato a presidente de Racing. Por supuesto que la rosca política está a la orden del día, de que lo que hoy es no, mañana puede ser sí, el nombre está dando vueltas, es hincha de Racing, al igual que Melconian, se lo puede ver en la cancha, se lo puede ver en el recinto de honor al ex ministro de Economía, ha hablado varias veces de su amor por Racing. Nunca, es cierto, ha dicho que está interesado en ser parte del club, ser parte de la política, ser dirigente de Racing. Lo cierto es que hasta el momento me han bajado Hernán Lacunza como posible candidato. ¿Y qué va a pasar con Cuño Libarona, que va a ser el flamante ministro de Justicia de Javier Milei? Aquí se abre una duda, porque no está al 100% seguro de que Cuño se vaya de Racing totalmente. Quizás deje a alguien en funciones, sobre todo en la parte operativa del colegio de Racing, donde él hace mucho trabajo en el día a día. Quizás pueda tener a alguien ahí, es obvio que no va a poder estar con mucho tiempo para Racing, con todo lo que tiene que hacer en el país, pero todavía no se ha expedido y no ha avisado que dejará de ser parte de la comisión directiva de Racing, donde es vocal y también está a cargo del departamento de legales. ¿Habrá alguien quizás de su equipo que pueda estar ahí con el tema de los legales? No han confirmado todavía si Cuño será parte o no de la comisión directiva entrando 2024. Este es el panorama que hay hoy en día en Racing. Han bajado algunos rumores, hubo ciertos movimientos, hay mucho también precaución, son precavidos porque todavía se está jugando cosas en 2023 y habrá que ver cómo termina ya para empezar a arrancar el año de elecciones, un año que será realmente muy movido. Dejame tus comentarios, vos qué opinás y a quién te gustaría que se pueda presentar y ser posible candidato a presidente de Racing, te voy a estar contestando. Gracias y hasta la próxima aquí en RacingDialma.com.ar